Hola geonáufragos, bienvenidos a la sección de los sismos del mes. En esta ocasión vamos a tratar de los sismos que se han producido en el mes de julio de 2015. Como siempre recordar que utilizamos como fuente el servicio geológico de los Estados Unidos y que realizamos un filtro para magnitudes igual o mayores a 6.0. Bueno, empezamos ya con el primer sismo que se da el primer día de julio, el 1 de julio de 2015, magnitud 6.0 a 91 kilómetros sudeste de Kirakira, en la Salomon Island, a una distancia de profundidad de 12 kilómetros. En la Salomon Island están en la zona noreste de Australia. Los que nos seguáis en el mapa, en el videoblog, perdón, podéis observar el punto azul que nos muestran los sismos que vamos hablando. Siguiente sismo se produce el día 3 de julio de 2015, magnitud 6.4, y se produce a 97 kilómetros sudeste de Jiquiqui, en China. Podríamos decir, hablando en general, que está en la zona posterior del Himalaya, hablando muy en general. Como hemos dicho, era una magnitud de 6.4 y se produce a una profundidad de 20 kilómetros. Siguiente sismo también se produce el día 3 de julio de 2015, una magnitud de 6.1 y se produce a 23 kilómetros noroeste de Santa Mónica, en la zona de Filipinas. Los que nos seguís en el videoblog, recordad que cada sismo que hablamos queda marcado con un punto azul. La profundidad de este sismo es de 32 kilómetros. Siguiente sismo que se produce este mes de julio, es el día 7 de julio de 2015, magnitud 6.3, y este sismo se produce a 101 kilómetros al este de Shikotán, en la zona de Rusia. Sería la zona de Rusia tocando al mar Pacífico. Y se produce una profundidad de 49 kilómetros. Siguiente sismo, ya entrados en el mes de julio, tenemos el día 10 de julio de 2015, magnitud 6.7, y un sismo que se produce a 155 kilómetros sud-sud-oeste de Dadali, en la zona también de la Salomon Island, así como en el primer sismo que hemos hablado de este mes. Este sismo se produce a 12 kilómetros de profundidad. Siguiente sismo, se produce el día 16 de julio de 2015, magnitud 6.5, y a una distancia de 127 kilómetros al noreste de Bachiba, en Barbados. Estaremos hablando en la zona ecuatorial caribeña, en la isla de Barbados. La profundidad del sismo se produce a 20 kilómetros. Siguiente sismo, 18 de julio de 2015, una magnitud de 7.0, y se produce a 83 kilómetros oeste-noroeste de Lata, también en la Salomon Island. Como veis, este mes estamos teniendo diferentes sismos en esta zona de la Salomon Island, que por otra parte es bastante habitual en nuestra sección de los sismos del mes. Este último sismo de 7.0 magnitud se produce a una profundidad de 11 kilómetros. Siguiente sismo, ya acabando mes, 27 de julio de 2015, tenemos uno de 6.9 de magnitud, y a una distancia de 73 kilómetros sud-sutoeste de Nikoisky, en la zona de Alaska. Este sismo se produce a 29 kilómetros de profundidad. Para los que no nos seguís en el videoblog, podríamos decir que es la zona de las Islas Aleutianas. Siguiente sismo, también el día 27 de julio de 2015, magnitud 7.0, es el sismo de mayor magnitud de este repaso mensual. Este sismo se produce a 228 kilómetros al oeste de Apepurna, en la zona de Indonesia, justo al norte de Australia. Para los que nos estáis escuchando y no podéis seguir el videoblog, este sismo se produce a una profundidad de 48 kilómetros. Y por último, el último sismo que se ha producido este mes, de julio de 2015, se produce el día 29, magnitud 6.3, y se produce a 70 kilómetros sud-sutoeste de Redout Volcano, en la zona de Alaska. Sería en donde el hilo de las Islas Aleutianas toca con el continente americano, por decirlo de una manera así, todo el mundo se coloca un poco, se coloca sobre el mapa, no mal penséis. Y con este sismo ya acabamos el repaso de este mes de julio. Podemos ver que la mayoría de los sismos se han producido en zonas convergentes. Tenemos muchos sismos en esta zona del Océano Pacífico, que choca con las placas índicas, la placa de las Filipinas, esto es una zona muy complicada a nivel de placas, que hay mucho tipo de movimientos. Y tenemos la subducción también de la zona de Alaska, que también hemos tenido sismos este mes. Y hasta aquí nuestro repaso. Os esperamos al mes que viene. Saludos y gracias por escucharnos.